Extrañaré tus besos por la mañana Y recorrer tu cuerpo con la mirada Escucharé pasillos que me hablen de ti Y entre mi mente te tendré para alegrar Mi día y de algún modo estar contigo aunque no estés aquí Enséñame cómo existir sin el cantar de tus ojos al mirar Acércate y dime que no es cierto que es un sueño que te vas Abrázame, te extrañaré Extrañaré lo calmo de tu silencio Esperaré muy ansioso por tu regreso Revisaré tus cartas que hablaban de mí Por un segundo escucharé tu susurrar Diciéndome al oído que todo está bien y no te vas Enséñame cómo existir sin el cantar de tus ojos al mirar Acércate y dime que no es cierto que es un sueño que te vas Abrázame, te extrañaré Enséñame cómo existir sin el cantar de tus ojos al mirar Acércate y dime que no es cierto que es un sueño que te vas Abrázame, te extrañaré 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 Abrázame, te extrañaré